Hay muchos defraudadores allá afuera, en redes sociales, páginas de internet, avisos oportunos y demás. Estos defraudadores te dicen que a cambio de dinero pueden alterar el contenido de tu reporte de crédito especial de buro de crédito o eliminar información. Eso no se puede. Son defraudadores. Vas a perder el dinero que les diste y si también les ofreciste datos personales pudieran robar tu identidad. Te invito a que ingreses a www.burodecredito.com.mx, solicites el reporte de crédito especial y ahí podrás consultar la fecha estimada de eliminación de los créditos que ya tenga cerrado conforme a lo que dice la ley que nos regula.